Bueno, estamos con Álvaro Lapacó, quien acaba de derrotar a Oscar Romano por 6-3-7-6 en un encuentro más del Metro Primavera, novena categoría. Contanos, ¿cómo fue el partido? ¿Duro? ¿Complicado? Sí, fue complicado, fue complicado. La verdad que empezó un poquito mejor yo y después me parejó. Y la verdad que cuando metí al saque, no era parejo. Así se demostró en el segundo set. ¿Se te complicó en el segundo set? Fue muy parejo. Estaba él arriba y me pude dar vueltas, pero fue muy parejo. ¿Y cómo considerás que arrancaste, o sea, tu técnica, tu golpe? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Y mi revés muy malo, obviamente. Estuve bien con el drive y, bueno, el golpe más flojo era el revés. Trataba de buscar esa parte, obviamente. Y ahí es cuando ganaba. Si le tiraba el drive, ya se me cortaba un poco más. Bueno, ¿te fuiste cansando con el correr del partido? La verdad que sí, soy vivo. ¿Que eso influyó en el resultado final? Sí, un poco sí. Él corre más, y es más joven. Es más atado físico, no sé. Bueno, genial. ¿Cómo te venís preparando? ¿Estás jugando en los torneos? Y ahora me anoté en Shanghai. Bueno, ahora empecé a clase de profesora hace poco, así que, bueno, tratando de mejorar un poco el nivel. Bueno, genial. Bueno, felicitaciones, muchas gracias. Bueno. Y por muchos triunfos más. Bueno, gracias a vos. De nada, hasta luego.